... Tiene la palabra la diputada María Lucila Lechman. Muchas gracias, señor Presidente. Nuevamente nos toca abordar, como ha pasado muchas veces en la historia de la Argentina, una ley de alquileres. Pasó el tiempo y el problema del acceso a la vivienda no pudo ser solucionado. Ahora ponemos nuevamente este tema en agenda, en cuestión, tratando de llegar a una solución a este viejo problema. Destaco en este proyecto algunas soluciones que sin duda van a ser muy positivas. La incorporación del domicilio electrónico, por ejemplo, va a ayudar no solamente en los alquileres, sino en todos los contratos. También el extender el plazo locativo inicial a 3 años le da previsibilidad a ambas partes. Pero sin embargo, debo señalar con mucha preocupación algunos puntos que a mi entender debemos repasar con mucho cuidado. El artículo 13 fija topes a las garantías que se pueden otorgar, equivalentes a 5 meses de alquiler o 10 en caso de los recibos de sueldo. Y crea un sistema de obligatoriedad precontractual, por el cual un locador está obligado a aceptar una garantía sin haber firmado un contrato. Estas restricciones no harán más que vulnerables que los inmuebles se vuelquen al mercado, sino todo lo contrario. El sistema de obligatoriedad que decía recién, tampoco funcionará en la práctica, ya que resulta inconstitucional obligar a una parte a firmar un contrato que no quiere. El artículo 14 indica que solo se puede ajustar los alquileres una vez al año y por un índice especial del Banco Central de la República Argentina. Las tablas de índices obligatorios para los contratos entre privados tampoco lograrán que haya más inmuebles en el mercado. Entiendo el entusiasmo de mis pares en esto, pero lo cierto es que nadie alquila un inmueble para no ganar plata. Y lo que sucederá es que esta medida solo hará que el valor inicial del alquiler sea más alto. Y esto seguirá siendo así mientras haya más demanda que oferta. En definitiva, estos artículos promueven exactamente lo opuesto a lo que buscan. Es necesario que se amplíe la oferta de alquileres y sus requisitos sean más flexibles, pero los efectos de estos artículos van en la dirección contraria. La solución al problema de los alquileres pasa por acelerar el recupero de las propiedades que dejaron de pagar alquileres. Es muy común ver que los juicios de desalojo, sobre todo en el interior, llevan meses, incluso años. Si se garantiza un rápido recupero, no hay duda que más propiedades llegarán al mercado y que menos requisitos van a exigir. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora Diputada.